Adoro la calle en que nos dimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro vida mía. Adoro la forma en que sonríe, y el modo en que a veces me riñe. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos vamos, los adoro vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca a mí, cerca de mí, no separarme de ti. Porque eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro, adoro.